Inventario 13B40780, estamos hablando de Chevrolet Cheyenne, modelo 2006. Esta unidad presenta daños en parte trasera, encaja batea, costado izquierdo. También en parte delantera, dañando puertas, salpicadera, fascia. Puerta delantera, ya que es doble cabina esta unidad, presenta daños en salpicadera. Pantonera, también dañada, de aluminio. Espejo lateral, derecho, izquierdo, al igual que dañan puertas y molduras. La parte trasera, también con daño. Raja batea, con daño. Rines de aluminio, con tres cuartos de vida en llanta. Dañado parte trasera. Posiblemente daño también en bastidor. Posiblemente daño en muelle. Dispensión trasera, cuenta con llanta de refacción. Soporte de fascia, dañado. Puerta, tapa. Tapa de caja. Puerta de caja batea, también con daño. Costado trasero derecho. Presenta solamente daño, bajo de la calavera. Hay un caja batea, también del lado, costado derecho. Puertas, sin daños. También en salpicadera. Parece que no, no presenta daños en esta parte. Puede ser el mismo dibujo. No, no presenta daños. Vidros eléctricos. No presenta daños en tablero, ni volante. Puerta. 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 Vidros eléctricos. motor motor buenas condiciones si ves monta con bateria todo en buenas condiciones no presenta daños pongo un nivel de aceite pongo un nivel de aceite pongo un nivel de aceite si ves todo no no Gracias.